Hola chicos, tenéis que levantaros y tenéis que vestiros y dejarlo más rápido. Mientras yo firmo, voy a poner en la mochila, así que tenéis que despertarlos y divertidos. ¡Ay, yo no quiero despertar! Venga hija, es la hora de ir al desayunar. Vale. Y tienes que ir al cole. Pero es que tengo mucho sueño. Ya, pero tienes que ir igual. Hola, vale. O si no, puedes ir con los pequeños a dormir la sista, a las tres. Vale. Mientras vamos al barque. Me voy al barque un poco a patinar. Pues venga, lleva tu mano también. Vale. Me voy al barque a patinar. Pate otro mano. Vale. Pero, ¿qué estás haciendo aquí? Es que ya dicen que quieren ir al barque a patinar. Tienes que portaros bien. Y si vienes un amigo o alguien que no puede estar con vosotros, les tenemos que agradecer la ayuda que les había hecho. ¡Viva Santa Marta! ¡Gracias!